En mi pregunta hoy, ¿qué pasó con el señor de verde que viene día pasando, haciendo fasting en el agua? Yo veo a todo el mundo desnutrido en ese video y veo al de ver tapado, porque es el único que viene tapado. Viene pero amarrado como con un mecate para que no se le suelte el suelte porque el suelte quiere libertad y democracia. Y yo lo veo bastante, no lo veo haciendo, yo no sé cómo consiguió ese peso el señor en el agua y viniendo de Cuba. O sea, algo raro hay en este video. Yo siento que este dijo, déjame nadar hasta la balsa, me monto, cállense, cállense, cállense a la boca. Este después lo dijo, este de Cumaná o algo de eso. Este dijo, yo me monto en esa balsa y empiezo, abracémonos, abracémonos, abracémonos. Y pasó liso y la gente no puede ser, caballero, ha llegado vivo. Y este consiguió los papeles, ustedes lo verán pronto en este show con su camisa verde, triunfador, triunfador con sus papeles. Y no diremos nada, le diré, ah, mira, uno que sí anotó datos e hizo lo que tenía que hacer. Es que hay que buscarse las maneras en este país, hay que buscarse las maneras de quedarse, porque a veces la vaina se pone más pequeña. Yo no sé las cosas con migración. Primero la vaina de migración está trancada, está como cerrada todo el mundo, el pedo del coronavirus. Entonces, este 2020 que ha sido, coño de la madre, ¿por qué no nos quedamos en el 2019? ¿Qué pasó? Todo venía bien, todo perfilaba para que fuéramos flacos y bellos y llenos de plata. Y de repente todo se derrumbó. Desde China una gente con un murciélago, con una vaina, echaron un ajo, una culebra, una patada, un burro y un cubito. Y bueno, y aquí fue. Y se nos embromó la vaina. Y este 2020, qué complicado ha sido este puto año. Y la gente yo sé que dice, no, que este es un año maestro. Yo entiendo, pero coño, qué recho. Esta vaina parece como física y química juntas. Parece una vaina que tú dices, Dios mío, ¿será que yo voy a pasar este examen? Yo no sé, yo me sé la fórmula, pero no sé aplicarla. O sea, está jodido. Eso es como cuando uno estaba resolviendo el examen en tercer año y te decía, la fórmula 2. Y tú decías, ajá, yo me la sé, pero ¿cómo se aplica? Huevón, no jodas. ¿Cómo se aplica? La fórmula 2. Bueno, sí, pero que era corchete. Abro corchete. ¿Para qué es el corchete? Tú me puedes decir cómo se despega esa X que yo no. Ahí sí que no, 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 no la doy, no la doy. O sea, este año está, este año está tenaz. Y dígame, como les estaba diciendo al principio, cada vez que uno prende el noticiero, verga, no. O sea, yo hoy estaba viendo Telemundo y no es por agarrarla con ningún canal. Porque ahorita dicen, ¿por qué te metes? Porque o sea que la gente está delicada, pero delicada. Aprendiendo el noticiero de Telemundo y decía, Dios mío, no hay una puta buena noticia. O sea, todo es, y van a ser deportados. Y no sé qué, pero van a ser deportados y viene el coronavirus y los va a agarrar en medio de la deportación. Y entonces además viene una vaina que yo no sé por qué, una bruma del desierto de Sahara, arena. ¡Cállate la boca, agarra tato! ¿Cómo se llama? Como una calima, pero no es candela. O sea, no es, ya te voy a explicar. Ponme la foto. Esto es Caracas ahora mismo. Ajá, el que conoce Caracas, aquí la, bienvenido. Lo presento, lo relaciono. Esto es, cuando yo viví en España, esto es común. Lo que no es común es que venga hasta aquí. Cuando yo, yo viví en España tres años, en Madrid, y en Madrid, cuando yo llegué, era verano. Yo llegué en un junio, o sea, ahora mismo, en estas fechas. Llegué allí y cuando llegué, me dijeron, en una semana vas a ver cómo se pone la ciudad. Y yo, o sea, me equivoqué en el sitio. ¿Cómo que, cómo se pone? ¿Que van a salir a marchar? Y me dijeron, no, no, no. Viene del desierto de Sahara una nube de arena. Y yo dije, no, la gente se volvió. O sea, la gente es droga fuerte y han perdido la cabeza. ¿Cómo va a volar la arena del Sahara para Madrid? Compadre, está llegando a Caracas. O sea, imagínate tú, la gente del desierto es hijo de puta y vuela lejos. O sea, es una vaina. Yo me acuerdo, los carros en Madrid amanecían como colorados, como tipo playa colorada. ¿Se acuerdan de esa arena bonita de nosotros, pero voladora, imagínense ustedes? Entonces, los carros amanecían como con una ligera capa de arena. En la mañana yo decía, qué verga. Y cuando hacías así el carro, una vaina colorada. Es la arena de allí que vuela en los vientos de Sahara, que son unos vientos hijueputamente calientes. Agarran aire y dicen, ¡ah, joder! Y vuelan lejos, pasan pueblos, aduanas, no les importa aduanas, aeropuertos, no les importa visa, no les importa tu coño. Y llegan a España, llegan a Francia. Pero yo nunca imaginé atravesar el Atlántico. O sea, que uno se tarda ocho horas en un avión que va a ochocientos kilómetros por hora. Vamos a tener una altura de yo no sé cuántos miles de pies. Que uno va en ese avión y uno dice, ¿por qué yo necesito saber toda esta información? Eso es una cosa que yo siempre me pregunto, ¿qué hay que montar un vuelo? Que empiezan a decir, y puede ser que en dos horas experimentemos algún tipo de turbulencia. Y uno dice, ¿por qué tú me vas a decir ahorita que en dos horas vamos a tener para que me bajen? Disculpe, yo me puedo bajar. Que yo de esta turbulencia sí no quisiera, ¿verdad? A ver, yo no estoy ahorita de ánimo para turbulencia. No me siento yo de... Díganme cuándo uno va para España. Porque de verdad, yo no sé por qué estas aerolinas nos han hecho esta cochinada. Antes la gente volaba Panam. Y entonces tú ves esas fotos de antes, esos videos, Panam, tú no habías nacido. Pero existía. Efectivamente. Uno veía esos videos de la publicidad de antes, la gente sentada, como en primera clase. Sentada con una mesa, con un plato de pabellón, un refresco. O sea, un plato de comida, pero con sus tres golpes. Primero su sopa, después su plato de pabellón, y después media torta, tres leches. Y la gente le ponía su trapo aquí, y sacaba cubierto, y la gente le ponía su chola, y eso era como una, como vamos a acampar. Y entonces, y subiste, me hace el favor, le daba a la pareja, toma mi amor, qué belleza. O sea, volaba en unos espacios, el pasillo era gigante, el pasillo de la gente podía bailar una coreografía de Yolanda Moreno. O sea, una gente que iba gozando en ese abuelo. O sea, una vagina, la gente fumaba, ¿se acuerdan? La gente fumaba, y nadie estaba ahí que, no, la gente fumaba y bebía curda, nueve horas para España. Y bebían curda, fumaba y fumaba. Y el de frente, qué sabroso, tucu, 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 tucu. O sea, la gente iba gozando en ese avión, llegaba a España, nadie se iba muriendo, ni que tos tengo, ni coronavirus, ni un coño de la madre. Esa gente llegaba feliz, la gente se cambiaba de ropa en el avión. Se metía en los baños, claro, un baño tenía bañera, ventana, tenía vapor. Una vaina bella, una vaina grande, la gente se cambiaba de ropa, se peinaba, se peinaba, se peinaba, sacaba secador, sacaba su rollo, se los ponían, guau, 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 echaba una lisaita de pollina, cha, 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 cha. O sea, la gente llegaba regia. Ahora uno se monta en ese avión para ir para España y uno va primero en mono, porque uno sabe la roncha que uno va a pasar en expresos ejecutivos. Porque uno se siente en un autobús. Y entonces uno se monta en esa vaina con ese pueblo y entonces uno va en un asiento. ¿Cómo tú te vas a montar un asiento así para nueve horas? Porque tú me dijeras que vamos a Bahamas, que es media hora. Y tú dices, bueno, después digo, ¿y crees yo voy así, parado, en mi tubo? Y me ponen una salsa erótica para que me acompañe en el despegue y en el aterrizaje. Pero entonces tú bajas en una vaina que son nueve horas de vuelo. Y tú llegas, te montas en un asiento de este ancho, del ancho de esta silla. Te montas en esa verga que tiene una gorda al lado y un señor que está muriendo aquí en la ventana. Tú pides pasillo porque uno es una gente moderna que uno dice, yo prefiero pasillo por si me tengo que parar para el baño para no molestar a nadie. Pero el pasillo es una vaina así, que ya no caben el carrito que ellos llevan de metal, que siempre tiene como un clavo afuera, que cada vez que pasa, tú dices, ojalá me vuelva a raspar para demandar a la línea y quedarme con todo el dinero de esta línea. Me voy a raspar a esta perra que pase por aquí. Porque ya no es azafata, se convierte en la perra de tú. No me vas a raspar a esta perra. Pasa y me vuelve a raspar a él. Porque además antes eran mujeres bellas las que se montaban en las líneas aéreas. Todas eran mujeres con una, se ponían como una cofia bella de colores. Los trajes los hacía Carolina Herrera. O sea, no los hacía ni Traki, ni Marshall, ni Macy. Los hacía Carolina Herrera. Entonces eran unas tipas con unos sobre todo azules, con unos botones grandes, dorados, con unas camisas, con unos lazos. Ahora no, eran cuatro locas, una señora de 75 años. No tengo nada contra la gente que tiene 75 años. Pero ahí viene coja. Porque a mí me clavaron un carrito aquí cuando tenía 22. Y yo no me recuperé. Al medio fue una asiática fuerte y me dejó turuleca. Que la vieja está amargada de volar. Dice, Dios mío, no quiero volar más nunca. Y la vieja va con una jarra de café que tú dices, hay una turbulencia y le echa café a una gente. Te mueres, mueres muerto. Mueres prendido fuego. Porque vienes tú un café caliente. Y la vieja va, coffee, coffee, coffee. Que uno, señora. Y allá pasó. Coffee. No, señora. Ma'am. Y la tipa ni pendiente. Uno se tiene que parar con su vasito de cartón de pobreza. Así agarradito, así. I would like to have coffee. I asked already. I mean, coffee's over. Y uno, mira perra. Te voy a dejar cojas del otro lado también. O sea, me di pesa. Pero dime que no. Lo que uno le provoca es agarrar a la mira. Loca. Yo en un avión, esto te lo juro. Uno viaja tanto que uno pasa muchas cosas. Yo estaba viniendo de España una vez. Creo que fue así, viniendo de España. Y yo se me quedé dormido. Porque uno, con asiento así, uno se queda dormido. Entonces me quedé dormido. En un momento dado. Y ella pasó dando unos sándwiches. Porque ese es el pabellón de hoy. Uno sándwiches. Nueve horas de vuelo. O sea, tú tienes que venir con tu manga gástrica hecha. ¿Sabes qué? Ahora todo el mundo se hace su manga gástrica. Así tengas tres kilos de más. ¿Sabes? Tu manga gástrica. Y siempre te dicen, tómate una compota a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la noche, un caldito. Caldo de pollo, pero sin pollo. Solamente el agüita. Y poca agua durante el día para que no te embuche. Entonces, tú tienes que venir con la manga gástrica hecha. Entonces, tú te montas en tu avión. Y la mujer empezó para repartir sándwiches. Yo estoy dormido. Yo venía en esa época, en ese viaje con mi mamá. Y con la productora. Veníamos los tres. Y entonces, que los tres nos quedábamos dormidos. Y de repente, coño, ¿y aquí no van a dar comida? Una gente nos dice, no, no. Ya dieron los sándwiches. Tú sabes que tú cuando regresas, vienes de día. Y tú velas todo el puto día. Y llegas aquí a las 3 de la tarde, que vienes así. O sea, no sabes quién eres, ni cómo te llamas. Porque tú dices, yo salí a las 11 de la mañana. Y llegué a las 3 de la tarde. Pero yo volé. O sea, ¿a dónde venimos? O sea, ¿qué realidad es esta? Entonces, yo tenía hambre. Y me le paré a la mujer atrás. Y uno llega siempre como, hi. How are you? Uno siempre como saca la cara y conserva el coco. Hello. How are you? How's it going? Y la mujer así. You want coffee? No, I would like to have some sandwich. Y la mujer me dice, oh no. They're over. But I didn't eat. Ah, you know. I don't care. Ay. Yo empecé a gritar, estoy secuestrado, estoy secuestrado. ¿Qué mejor momento para celebrar con un traguito de ron diplomático que la cuarentena? Ah, que usted está en el confinamiento de su casa, está con su pareja, con unos amigos, está con alguien allí, compartiendo en familia. Usted destapa una botella de ron diplomático y se sirve el mejor ron venezolano del mundo. El más premiado. Así que comparte con nosotros tus experiencias con ron diplomático a través del hashtag How I Diplo y posteas inmediatamente en tus redes para que nosotros podamos repostear tu experiencia con el mejor ron del mundo. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes, arroba diplomático ron.